A mi alegre Andalucía Solo quiero pedirle un poco de españamos Porque hay falta de cariño, porque hay falta de cariño De tenuda y de perdón Que siempre sea Navidad y todas las noches sean buenas Que reine siempre la paz con nuestras almas serenas Llena de felicidad Que siempre sea Navidad y todas las noches sean buenas Que reine siempre la paz con nuestras almas serenas Llena de felicidad Me sabe a melancolía la cena de Navidad Arbe las sillas vacías Arbe las sillas vacías De aquello que ya no está No quiero ponerme triste Quiero alegrar los demás Por eso trae la guitarra Por eso trae la guitarra Que me arrumpera a cantar Que siempre sea Navidad Y todas las noches sean buenas Que reine siempre la paz Con nuestras almas serenas Llena de felicidad Que siempre sea Navidad Y todas las noches sean buenas Que reine siempre la paz Con nuestras almas serenas Llena de felicidad Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Y todas las noches sean buenas Que reine siempre la paz Con nuestras almas serenas Llena de felicidad Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Y todas las noches sean buenas Que reine siempre la paz Con nuestras almas serenas Llena de felicidad Llena de felicidad Y todas las noches sean buenas Que se va a ser Navidad Que siempre sea Navidad Que siempre sea Navidad Y todas las noches sean buenas